¿Para qué sirve el pase? El pase de movilidad servirá para desplazarse libremente y realizar actividades permitidas en comunas que se encuentren en fase 1 o 2, como ir al supermercado todas las veces que quiera, hacer trámites o deporte sin necesidad de sacar permisos. ¿Puedo usarlo los fines de semana? El pase de movilidad sí servirá para los fines de semana. Si antes en comunas en fase 1 o 2 estaba permitido salir solo con permisos, ahora sus habitantes podrán usar el pase de movilidad sin límite de horas. ¿Puedo realizar viajes interregionales? Sí, se podrá usar el pase de movilidad para viajes interregionales. Eso sí, las comunas de origen y destino deben estar al menos en fase 2, o sea, no será posible viajar entre comunas que estén en cuarentena. ¿Puedo evitar cordones sanitarios con el pase? No. Si necesita pasar un cordón sanitario, deberá presentar el salvoconducto correspondiente. ¿Se pueden hacer fiestas? Este pase no permite realizar fiestas ni aumentar los aforos permitidos. ¿Hay alguna alternativa para adultos mayores? Sí, los mayores de 70 años pueden usar como alternativa a este pase de movilidad su tarjeta de vacunación junto a su carnet de identidad. ¿Cuándo entra en vigencia y dónde lo obtengo? Entrará en vigencia este miércoles 26 de mayo, disponible en mevacuno.gov.cl. Si no tiene internet, puede pedir su comprobante físico en cualquier consultorio o punto de vacunación.